Cuando mirabas a gracia en un talus me encandiló Un bello ángel muy sensual que me invitaba a soñar Con un gestor de bondad me mostró su confianza ciega Estrechó sus manos hacia mí y dulcemente se animó a decir Todo este inmenso cielo para nosotros dos Sexo y pasión me prometió y a mi criterio dejó Tierra y angelical, un encanto tan bella y divina Estrechó sus manos hacia mí y dulcemente se animó a decir ¿Hasta cuándo estaré esperando? 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 Gracias por ver el video.